Cataluña suma y sigue. 199 días después de las elecciones en Cataluña, Quim Torra ha sido elegido presidente de la Generalitat. Esta nueva legislatura, conseguida con forceps y gracias a la abstención de la CUP, coloca al nuevo gobierno catalán en la incertidumbre y en un horizonte lleno de interrogantes e incógnitas. Quim Torra, designado a dedo por Carles Puigdemont, puede convertirse en la marioneta del expresidente de la Generalitat, que desde Suiza pretende seguir controlando y dirigiendo el procés catalán. Conocemos las intenciones de Torra, que ha decidido recuperar las leyes de ruptura del 1 de octubre y seguir apoyando la República y la Independencia. Pero no sabemos cómo lo va a hacer y si va a atrever a traspasar las líneas rojas que marcan la legalidad y el Estado de Derecho. El gobierno de Quim Torra, que se parece más a un gobierno provisional o a un ejecutivo para salir del paso y ganar tiempo, espera que se anule el artículo 155 y poder así recuperar todos los poderes de la Generalitat. Quim Torra no nos ha aclarado sus verdaderas intenciones, si va a seguir la vía rupturista de su predecesor o a aceptar tácitamente la legalidad autonómica, es decir, acatar el estatut y la Constitución. Es cierto que al nuevo presidente se le tendrá que juzgar por sus hechos y no por sus intenciones, pero toda esta partida de ajedrez, que está lejos de haber terminado, nos puede llevar hasta las próximas elecciones municipales, donde el independentismo espera reforzar su peso político y seguir con su hoja de ruta. Sin embargo, y por mucho que se empeñen en proseguir por la senda del rupturismo, saben que no contarán con el aval del Estado ni de Europa. El conflicto catalán debe resolverse mediante el diálogo, el consenso y el acuerdo. Es la única vía y para eso falta la voluntad de los interlocutores y que se sienten a la mesa de la negociación. Los pulsos y los sórdagos en política nunca llegan a puerto y lo único que provocan es desidia, fractura y quebranto que ya ha afectado a la propia sociedad catalana. El laberinto catalán necesita una salida. Lo ofrecido por ahora por Kim Torra no parece que nos conduzca en esta dirección. Por cierto, si en Orchorra a usted que le gusta tanto referirse a la raza, la única que existe en el mundo es la raza humana.